Así es ajolotes, Ariana Grande ha llegado a Fortnite y esto se debe a que ya próximamente vamos a tener su concierto junto con el evento Rift Tour. Estamos super emocionados por el evento y por la skin y por ello nosotros hemos decidido que ahora no seremos ajolotes por este video, sino que seremos Ariana Grande. Así es chicos, vamos a ser Ariana Grande y justo como la mismísima Ariana Grande lo haría si ella estuviera jugando Fortnite, nosotros no tendremos permitido hablar durante todo el video. Así es chicos, todo lo que digamos durante nuestras partidas tendrá que ser cantado, si no tendremos consecuencias. Bueno, Ariana Grande ya está lista para que empecemos el video. Así que comenzamos. Ay chicos, no se olviden de visitar esta ubicación bugueada que se encuentra cerca de Complejo Corriente, en la cual si ustedes se encuentran en Xbox o en Playstation 4 verán esto. Una burbuja como chicle que te hace saltar, flotar como el vaquizador, pero mucho más genial. Y si tú te encuentras en PC, Android o Nintendo Switch, no lo verás, simplemente no existe. Lo único que verás será tu compañero flotar hasta que se haga completamente invisible. Y esto está súper gracioso, pero no solo eso, los jugadores de PC, Nintendo Switch y Android te verán invisible, es como una ventaja competitiva, hasta que se acabe el tiempo, claro. Si tú, jugador de PC, te paras en este objeto, serás expulsado de la partida. Qué gracioso, ¿no? ¿Qué onda, jugadores? ¿Cómo se encuentran la noche de hoy? O el día de hoy, lo que sea, cuando lo estén viendo. Como para darse cuenta, efectivamente, este video no está grabado en ASMR. ¿No significa que se haya acabado el ASMR? Definitivamente no. No, no, solamente estoy como que variando mi contenido un poco. Bueno, les voy a poner un poquito en contexto. Hace unas horas, cuando salió Arena Grande, después de gastarme todo mi dinero en una skin, pensé, ¿qué voy a hacer? ¿Y ahora qué hago? Y se me ocurrió la idea, tal vez un poco más ridícula, que se me ha ocurrido. Que se me ha ocurrido. Que se me ha ocurrido. Y de hecho, aquí mis compañeros aún no saben qué vamos a hacer. Así que, de hecho, les dije que íbamos a jugar Arena Trigo. Sorpresa, no tengo Netflix. Y, cayeron. Bueno, el chiste es que estaba buscando una forma de humillarme un poquito más. Así que se me ocurrió este reto. Nosotros tres, bueno, el día de hoy somos Arena Grande. Así que no podemos hablar, solo podemos cantar. Y el que diga algo hablado, tiene que soltar todos sus mats. ¿Qué piensan al respecto? Bueno, antes de empezar, vamos a mandar los saluditos del día de hoy. Héctor, Abel, Yariel, Nico, FPS y Tiki, Facha, XD. Saluditos, aboyotes, recuerden que son increíbles. No lo dijiste, cantado, perdí. No lo dijiste, cantado. No lo dijiste, cantado. Ni siquiera tengo mat, ni siquiera tengo mat. No lo dijiste, cantado, suéltalos, mat. No tengo mat, pero ya lo suelte. Ya, sueltados, sueltados. Así que, ¿dónde, dónde, dónde vamos a caer? No, eras el maestro del freestyle. Ahora, ¿quién se está quedando con la boca callada? Vamos a caer, un pantano pegajoso. ¡Mira la nueva ubicación! No, parece que no está cayendo nadie con nosotros, pero pues no sabemos hasta que lo sepamos. Estoy reuniendo mis primeros materiales, no los quiero perder. ¿Alguien tiene vines? ¡Qué cosa! ¡Aminis, minis, 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 minis! ¡No tengo puntos como hermano! ¡Miembros en inglés! ¡Ensidad! ¡Able! ¡Able! Quieren ver una forma de desactivar la gravedad baja Solamente se meten a un auto Avanzan, se salen Y ya no tienen la gravedad baja Lo malo es que si toman daño de caída Oh my god Oigan ¿Qué pasó? No No, 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 no quedemos No, 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 no quedemos No, 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 no I'm gonna swing from the shenderleaf Para reactivar el efecto solo tienen que salir de la zona y volver a entrar Ah, ya entendí por qué es challenge Es que Ariana es cantante y eres pindariana Ahora sube No, me cae mal Me agacho y me hago invisible Están cuidando sus tarjetas Si les están cuidando Y brillas Y brillas tan lindo Y brillamos juntas Ariana Grande No tengo nada No tengo No tengo No tengo No tengo Me agacho de mi tarjeta por favor Juntos No, no, ¿por qué no tengo el efecto? Acabas de hablar No tengo más Quiero huir de los 30 ¡Ah! ¡Ay, espai, Waka! ¡Kawabonga! ¡Kawabonga! ¡Eh! Hacaste toda tu infancia presumiendo que eras el... el maestro del freestyle. Y ahora ni una palabra te sale de tu boca. Te voy a revivir y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 Nunca voy a lograr tener matcha aquí. Si tengo un arma te voy a enseñar como... ¡Jesús! ¡No! Si tengo un arma te la voy a enseñar como... ¿Qué? ¡Ahora necesito! ¡Ahora necesito! ¡Una escopeta! ¡Una escopeta! ¡Una escopeta! ¡No, no! ¡L cena! ¡Ahora necesito! ¡Una escoda! ¡No escopeta. ¡No escopeta! ¡No en el osco! ¿Quién es? Soy yo ¿Quién es a buscar? ¿A qué quieres probar? Ya es tarde Mataron al moncho Al principio tenía miedo Me mataron a tres, me mataron a tres Te lo juro que solo queda ese Mi compa se fue a rushear solo Y yo no veo nada No sé dónde pueden estar Pero está muerto Y vas a sobrevivir Te reviviré Te reviviré Porque no quiero que fallezcas otra vez Ahí viene su compañero Y tenemos que construir Ahí está su compañero Atrás de esa valla Hay otro aquí cerca Y no Te voy a permitir Y si te mueres Gracias por favor Red Bull dime dónde están tus amigos Y si nos vamos a zona Nos vamos a zona Tengo las ganas de sobrevivir ¿Qué? Ah 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 Uh Me va a eliminar Área grande Me va a eliminar Me va a eliminar Mientras yo la vigilo Mientras yo la vigilo Donde está Donde está Arianas granolas Muere 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 Esa Es la Canción de la Eliminación Muere 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 Vamos a Vamos Comón Vamos todos a complejo Corriente Vamos a la obra En una sola Partida ¿A dónde? ¿Cómo va a ser? Que nadie vio Esta belleza Arianas granas Abriendo El complejandario Hay Big Pot aquí ¿Dónde está la gente Que no la encuentro? Vamos A complejo Corriente Dica Sabrosa Deliciosa ¿Por qué fue? No puedo No la merezco ¿Sí? Tenga la persona Leila ¿Dónde estoy? Hola Arianas granas Es de buena suerte Oh my gosh Ariana grande es Una ladrona Torpe ciega Sordo Muda Torpe Tras tu testaruda Medkit Gente 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 ¿Dónde? I told you Gente 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 Que me quiere Snipear Son muy malos Con el Cozo Eso Pero aún así Me estresan Me metí a la nave Me voy a matar Chicos Me están sacrificiando Ayuda Ayuda Refuerzo 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 Marquen Marquen Refuerzo 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 Ah 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 Llegalada No estoy disparando Están disparando Están disparando ¿Dónde está? Bien La Chico Bestia Era el Joker Yo con Si vienes a buscar Oigan Júranme lo que me pongo Vigan ok ok arena grande está loca ya lo sabemos todos júrame estoy aquí mi cuerpo no quiero murió arena grande murió arena grande muerte a la falsa arena grande júrame me estoy poniendo vidas solo quedan 10 personas podemos ganar este guardia me acaba de quitar toda la vida me cae mal me cae mal ya los vi voy a tomar el ufo que debería hacer los voy a espamear con el ufo oigan yendo por acá no oigan me están instaurando porfa ayuda aug tiene una aug dorada ah oigan no 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 morí me mata oigan no 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 Ay no, te robaron el rocket No, 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 no Joder, joder, joder No estás cantando Joder, 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 joder No es momento de cantar Pero es que estoy rapeando y tú no lo sabes Deja de hacer eso Si mi equipo me va a ayudar Hubiéramos ganado Tú dejaste de cantar como 15 veces Y nunca soltaste tu loot No sé Chance solo una Pero solo por la presión Mentira Ustedes que dicen a colotes Verán que no deje de cantar ni uno solo vez Si lo dejé de hacer ponganme los comentarios de verdad Pero juro que no deje de cantar Está rapeando, está rapeando Lo que más es que el free style parece hablar Yo solo tengo una capuchada No me sirve para nada No me sirve para nada Porque es una porquerista Necesito un arma de verdad Una pistola está mucho mejor Y más si es azul Gente, gente, gente ¡Muera, muera, 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 muera El poder de la pistola se ha demostrado La pistola es la arma superior Es la parte hablada de la canción Eso 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 es lo que no comprendían Que es la patabulada de la canción Marca, marca Marca Silente Muchas gracias por su servicio ¡Suelta todos tus fans! ¡Noooo! ¡Buenos! Yo los voy a agarrar con tu permiso No tienes permiso Nunca, nunca, nunca voy a llegar a tener más así Y yo que esperaba con la cara tan empapada que llegara con el gato ¡Tenía una táctica! Se la quité ¡Se la quité! ¡Ah! oh no no i'm fast as fuck boy still fast as fuck boy come get them i don't think you have any idea how fast i really am i'm fast as fuck boy i'm fast as fuck boy ay pobrecito ay pobrecito hondan compitas hondan compitas coquín oigan guimón guimón ya la agarré ahora hay una táctica morada dónde está ya la marqué muchas no parece que estamos hablando cetáceo no 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 Vamos, come on, vámonos a zona Cállate en un mini, por favor, ahora Súbete, súbete, súbete Súbete Aquí hay un mini, Moncho, no voy a ganar por ti Hay ni al mini, 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 mini Vamos, al punto, más alto Para tener la altura, vamos Thank you Aquí somos monstruos mortales No No Wait, wait, wait Misión de rescate Equipo Evox Ayuda Conocí 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 en el mini Misión, misión de rescate Otro aterrizaje perfecto Alguien Tiene Botis Botis Necesitamos botis Gracias por volar en Aleonin Edisus Te van a Sniper No te quedes así Si te quedas parajado, se burlarán de ti Tú vas a sola, no te ibas a morir Quédate de mi lado, no vamos a divertir Qué idea Y adelante hay gente, lo vamos a destruir No lloré a su loma, todo lo tengo en la vida Marca, no, Marca, no ¿Qué? 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 ¿No eres tú? No Eso es lo malo de no ser únicos Chicos Un set de esquí Un set de esquí Tiene el cáncer Equipo Se confundió ¿Qué? ¿Qué? Ya no tengo matchback ¿Qué haces? Hola Tengo que admitirlo compañeros Yo perdí todos mis matchs cuando me tiraron a la sauna ¿Qué pasó por lo cantar? Estaba cantando Mira, no te falta Uy, no tienes cuidado No tienes cuidado, no tienes cuidado Pero si no la ves Arian Uy, Remi, ven ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Aaah! Bueno, hola, entonces eso fue todo por el video de hoy Está un poco complicado, bueno, al problema creo que es que yo Sigo muy malo en Fortnite, pero bueno Nos vemos el día siguiente, hasta luego ¿Qué? ¿Qué? Me asistencia